Cuando pensamos en animales gigantes, por defecto la mayoría de la gente se pone a pensar directamente a las bestias del pasado. Puede que algunos se pusieran a pensar en los extraños animales gigantes del cenozoico, pero muy probablemente los primeros animales en los que uno pensaría serían los saurópodos del mesozoico, los mayores animales que han caminado sobre la Tierra. Pero subrayo animales que han caminado sobre la Tierra, porque en realidad los mayores animales de la historia comparten el aquí y el ahora con nosotros. No son otros que los cetáceos. Estos mamíferos marinos son un capricho de la evolución. Los antepasados de los cetáceos actuales no eran otros que pequeños animales terrestres que aprovecharon un nicho ecológico vacante en los océanos. La historia de evolución de estos mamíferos es increíble, y el resultado de las miles de mutaciones aleatorias a lo largo de millones de años son los titanes de los mares. La mayor de las ballenas y por ende el mayor animal de la historia no es otro que la ballena azul. Estos leviatanes pueden alcanzar los 29 metros y llegar a pesar 180 toneladas. A pesar de que había saurópodos que se acercaban e incluso que sobrepasaban estas longitudes, estos dinosaurios conseguían estas dimensiones gracias a su plan corporal, de cuellos y colas larguísimos. Pero en lo que a masa del animal se refiere ni siquiera se acercan, por el simple hecho de que un animal terrestre de 180 toneladas, o bien sería imposible, o necesitaría un plan corporal completamente alienígena, para evitar que todo este peso acabase destrozando sus extremidades. Es decir, que la ballena azul es el mayor animal del que tenemos registro. A no ser... Partamos del concepto que desde un punto de vista estadístico, la probabilidad de que el animal más grande de la historia comparta el aquí y el ahora con nosotros es bajísima. ¿Cómo es posible que en los cientos de millones de años anteriores no haya existido nada que se acerque remotamente a las dimensiones de una ballena azul? Es por ello que cada cierto tiempo la comunidad paleontológica decide dar un puñetazo sobre la mesa, cada vez que se realiza un nuevo hallazgo sobre uno de los grupos de reptiles prehistóricos más interesantes. Los ictiosaurios. Desde los primeros descubrimientos de fósiles de estos animales a principios del siglo XIX, cada hallazgo relacionado con los ictiosaurios nos muestra que eran unos animales mucho más diversos de los que nos creíamos, y entre estos fósiles se han encontrado restos de los que parecen ser animales que dejan en ridículo a las ballenas modernas. Y puede que recientemente hayamos topado con los restos de un animal que desbancaría definitivamente a la ballena azul como el animal más grande de la historia, o por lo menos un reptil marino que le disputaría el título al cetáceo gigante. Así que en el vídeo de hoy, acompañadme a conocer uno de los grupos de animales más curiosos e interesantes de la historia del planeta, los primordiales a la hora de adoptar una estrategia que millones de años después seguirían las ballenas. Bienvenidos al mundo de los océanos salvajes del Mesozoico, el reino de los ictiosaurios. El Triásico, hace unos 250 millones de años, era el amanecer de una nueva era. Tras la gran mortandad, es decir, la extinción masiva de finales del Pérmico que acabó con el 90% de las especies terrestres, la evolución comenzó a experimentar con los linajes animales supervivientes a esta catástrofe, que fue causada debido al vulcanismo extremo de Pangea, ya que a pesar de que todavía quedaban especies de aquellos animales que dominaban el Pérmico, es decir, los sinápsidos, conocidos coloquialmente como reptiles mamíferoides, su impacto en este nuevo mundo estaba mucho más limitado, y había nichos ecológicos libres por todas partes, además de muchos voluntarios para ocupar dichos nichos. Es por ello que la fauna triásica es una colección de extraños reptiles que trataban de buscarse un hueco en la ecología de este nuevo mundo. Desde los rongiscama y sus extravagantes espinas dorsales, los de pranosaurios y su extraño aspecto de camaleón, a pesar de no tener nada que ver con los camaleones, que por cierto muchos de ellos tendrían picos en vez de dientes, lo que les daría un aspecto de basilisco extraños y plumas, hasta los paizosaurios, de aspecto de cocodrilo, pero que era una rama completamente separada a aquella a la que pertenecen los cocodrilos y caimanes actuales. También fue durante el Triásico cuando comenzaron a aparecer un grupo de animales muy exitoso, cuyo antepasado sería Euparqueria, que a pesar de sus humildes orígenes, los descendientes de Euparqueria se convirtirían en los dueños y señores del mundo. Los dinosaurios. Toda esta explosión en la diversidad en parte es debido al cambio climático de Pangea durante el Triásico. Durante el Pérmico, Pangea era una tierra seca y de climas extremos. Un clima continental, pero a lo bestia. Pero un buen día del Triásico Medio comenzó a llover, y prácticamente no paró por dos millones de años. A esto se le llama el evento pluvial del Carniense, y cambió el clima y por ende el ecosistema de Pangea para siempre. El continente se volvió un lugar más cálido y húmedo. Por tanto, la flora conquistó terrenos que antes eran impracticables, dando como resultado la creación de nuevos ecosistemas. Pero no nos alejemos del tema. Después de lo mostrado, el Triásico es un escenario perfecto para comprender la evolución convergente, cuando dos organismos que no tienen relación genética directa llegan a una conclusión evolutiva muy similar para adaptarse a un mismo entorno. Es así como tenemos animales con aspecto de camaleón, pero sin ser camaleones, o falsos cocodrilos. Pero no hay ejemplo más claro para comprender este tipo de evolución que los protagonistas de esta historia, los ictiosaurios, reptiles que adquirieron el plan corporal aerodinámico de los peces, al igual que los mamíferos marinos de hoy en día. Es por ello que los ictiosaurios tienen este aspecto de delfín con ojos gigantes, a pesar de que evolutivamente no tienen absolutamente nada que ver con los delfines. Bueno, lo más correcto sería decir que los delfines parecen ictiosaurios, ¿no? De hecho, los cetáceos modernos y los ictiosaurios del Mesozoico tienen una historia evolutiva paralela. Es decir, que los dos grupos de animales sufrieron una serie de mutaciones similares que les llevó a una misma meta, ser animales plenamente oceánicos. De hecho, como he mencionado anteriormente, los ictiosaurios son los primeros animales que llevaron a cabo esta estrategia. Pasaron de ser animales terrestres a ser animales exclusivamente acuáticos. Porque lo cierto es que existían linajes animales con ancestros terrestres que volvieron al agua que sus antepasados habían abandonado hace cientos de millones de años. De hecho, fue en el mismo Triásico cuando aparecieron otros grupos de reptiles acuáticos, como por ejemplo los tanistrofeus, con sus cuellos ridículamente alargados, o los atopodentatus, con sus picos con forma de espátula. Pero todos los organismos mencionados son animales semiacuáticos. Sí, seguramente serían capaces de pasar mucho tiempo en el agua, puede que incluso largas temporadas. Pero al final del día, estos animales tendrían que arrastrarse fuera del agua a descansar en las playas y rocas. Los ictiosaurios, en cambio, son los primeros animales puramente oceánicos, que descendían de animales terrestres. Los antepasados de los ictiosaurios serían animales de estilo lagarto, que poco a poco irían desarrollando características de animal acuático, como cartorincus, reptiles que comenzaban a nadar por las aguas someras del mundo postapocalíptico del Triásico temprano. Pero a medida que pasaban las generaciones, los ictiosaurios, o lo que en algún momento podríamos considerar ictiosaurios, irían abandonando los rasgos más reptilianos. Sus colas largas serían sustituidas por aletas caudales, y sus extremidades palmeadas por aletas. Sus rostros de lagarto se volverían más afilados para aprovechar la hidrodinámica del agua, y sus movimientos serían más similares a los de un pez, hasta que por fin tendríamos nuestros primeros ictiosaurios primitivos, un proceso muy similar al que sufrieron las ballenas, con la notable diferencia de que los estudios recientes sobre la evolución de los ictiosaurios muestran que esta transformación y diversificación en todo tipo de formas y tamaños, en el caso de los reptiles marinos, ocurrió en un abril cerrado de ojos evolutivamente hablando. Por comparar, para que los cetáceos pasasen de sus antepasados terrestres a los gigantes oceánicos que conocemos hoy en día, tuvieron que pasar unos 45 millones de años, mientras que en el caso de los ictiosaurios, solo pasaron 3 millones de años, hasta que aparecieron los primeros ictiosaurios gigantes. Algo increíble. Esta evolución acelerada es el resultado del fenómeno llamado radiación adaptativa, cuando un organismo llega a un nuevo ecosistema sin competición, que antes era inalcanzable para él, dando como resultado una rápida especiación del organismo, algo similar a lo que les ocurrió a los pinzones de Darwin en las Galápagos. O si queréis un ejemplo ficticio, lo que les pasa a los canarios en el proyecto de evolución especulativa Serina. El caso es que la diversidad de especiación de los ictiosaurios fue increíble. Aparecieron especies que eran ágiles depredadores oceánicos, que perseguían bancos de peces y que tendrían un modo de vida similar a los delfines. Otros tenían grandes bocas que utilizaban para capturar cualquier cosa que se les pusiese delante, como un pelígano. Otros tenían dientes planos diseñados para romper los duros caparazones de crustáceos y amonites. Los sabría que llevarían un modo de vida similar a las ballenas barbadas actuales, filtrando el agua para atrapar pequeñas presas. Y como no, también había especies que serían grandes superdepredadores, que cazaban otros ictiosaurios, como tal la tuarcón, que ocuparía un papel en el ecosistema similar al de las orcas. En resumen, que durante el Triásico los océanos pasaron de ser un lugar vacío de grandes depredadores al ser un territorio completamente dominado por los ictiosaurios. Y al igual que ocurre con las ballenas, algunos de estos ictiosaurios alcanzaban tamaños gigantescos. Los primeros restos de ictiosaurios gigantes fueron encontrados en los años 20 del siglo pasado. A medida que se desenterraban más restos de estos animales gigantes, a los paleontólogos les quedó claro que los ictiosaurios pudieran alcanzar tamaños mucho mayores de lo que se creía. Algunas especies de estos reptiles marinos rivalizarían con los tamaños de muchas ballenas modernas, como es el caso de Sonisaurus, el animal que podría superar los 15 metros de largo, y las estimaciones modernas colocarían la posible longitud máxima de este animal en los 21 metros de longitud, y las 30 toneladas de peso. Un auténtico leviatán. Lo más escalofriante es su alimentación. Al principio, los paleontólogos asumieron que por fósiles de ejemplares juveniles armados con dientes como agujas y los restos de adultos sin dientes en sus mandíbulas, estos animales sufrían un cambio en su alimentación a medida que alcanzaban la madurez. De crías y juveniles se alimentarían de peces y calamares, y una vez alcanzado su estado adulto, perderían los dientes y serían filtradores como las grandes ballenas actuales. Pero descubrimientos recientes de mandíbulas de adultos demuestran que esta creencia de que los adultos no poseían dientes era un error. Los nuevos fósiles muestran mandíbulas armadas con grandes dientes cónicos. Es decir, que muy probablemente Sonisaurus era un depredador que se alimentaba de otros animales de gran tamaño. Realmente terrorífico. Aunque esto no lo convertiría obligatoriamente en un superdepredador. Los cachalotes también están armados con los mayores dientes del mundo animal hoy en día, y se alimentan casi exclusivamente de calamares. Aún así, una similitud que estos animales poseían con los cetáceos modernos, es que por lo que indican los yacimientos de estos gigantes, tenían zonas de cría, al igual que las ballenas. Pero a través de ellos son los restos acumulados a lo largo de generaciones de ejemplares recién nacidos o muy jóvenes en un mismo lugar. Del mismo modo, los ichthyosaurios parían crías vivas, no ponían huevos como el resto de reptiles. Por otro lado, algo que compartían muchas especies de ichthyosaurio con los cetáceos es que descubrimientos recientes demuestran que estos reptiles marinos estaban equipados con una gruesa capa de grasa subcutánea para poder resistir las aguas frías. Además de que muchos fósiles de estos animales se han encontrado en latitudes subpolares, que si bien en el Mesozoico no serían tan frías como hoy en día, sí que serían insoportables para los reptiles modernos. Es decir, que muy probablemente esto convertiría a los ichthyosaurios en criaturas de sangre caliente. Ahora bien, señalemos el elefante en la habitación, literalmente. Ya sabemos que algunas especies de ichthyosaurio podrían rivalizar con las ballenas, pero ¿sabemos de alguna que pueda sobrepasar al supuesto mayor animal de la historia? ¿La ballena azul? Pues existen dos contrincantes, uno de ellos reconocido por la comunidad científica y otro que todavía está en disputa. Los restos del primer titán se encontraron incrustados en las rocas de la costa de Inglaterra, un lugar muy apropiado para encontrar los restos del que probablemente sea el mayor ichthyosaurio, teniendo en cuenta que los primeros fósiles de ichthyosaurio catalogados se encontraron en esta zona de Inglaterra, por no otra que Mary Erins, la primera paleontóloga reconocida. El caso es que los restos estaban compuestos de fragmentos que formaban parte de una mandíbula gigante, de unos dos metros de longitud, que en realidad sería mayor, ya que no estaba completa. Os presento al recientemente nombrado y aceptado ichthyotitán, un gigante del Triásico Medio que según las estimaciones podía alcanzar los 25 metros, es decir, que rivalizaría con la ballena azul, a pesar de que se han avistado ejemplares de ballena azul que podrían alcanzar los casi 30 metros. De todas formas, la composición y estructura de este antiguo hueso indican que era un animal que estaba creciendo, es decir, que no se trataría de un adulto, sino de un juvenil que todavía estaba creciendo, lo que quiere decir que este animal podría tener unas dimensiones mayores. Por otro lado, tenemos los restos de un animal que todavía no ha sido catalogado como especie, el coloso de Aust, también encontrado en la costa de Inglaterra, relativamente cerca de los fósiles del ichthyotitán, por lo que hay muchos que apuntan que podría tratarse de otro fósil de ichthyotitán, a pesar de que muchos optropaleontólogos mencionan que los estratos en los que se encontraron los fósiles del coloso estaban separados por decenas de millones de años de los del otro ichthyosaurio gigante. Pero en resumidas cuentas, si las estimaciones son correctas, el coloso de Aust podría llegar sobradamente a los 30 metros. Hay algunas estimaciones que lo colocan en los 40 metros y las 200 toneladas de peso, es decir, que superaría la ballena azul y por mucho. Pero coge todos estos datos con pinzas, ya que los restos del coloso de Aust son muy fragmentarios, tanto que, como he mencionado, la comunidad científica no acaba de considerarlo como una especie propia. Dicho esto, ¿cómo es posible que los ichthyosaurios se diversificasen tanto y a su vez alcanzasen estos tamaños gigantescos tan rápido justo después de una extinción masiva? Una cosa son los mares llenos de vida en los que las ballenas modernas evolucionaron y otra muy diferente de los océanos triásicos después del mayor desastre ecológico que ha sufrido nuestro planeta, la extinción masiva del pérmico triásico. ¿Cómo podría un ecosistema postapocalíptico sustentar a estos gigantes? Cuanto más se investiga sobre el ecosistema marino del triásico, más raro se pone todo. Por ejemplo, está el hecho de que no hay tantos fósiles de peces como debería haber en un ecosistema capaz de sustentar a esta gran variedad de ichthyosaurios gigantes. Del mismo modo, todavía no había evolucionado lo que hoy en día constituye la base de la cadena alimentaria marina, el fitoplacton y las algas. Es decir, ¿qué está pasando aquí? Pues estudios y simulaciones del ecosistema marino triásico muestran que la rápida evolución de los ichthyosaurios a gigantes ocurrió paralelamente a una explosión de los ammonites. Es decir, que debido a este auge de ammonites del triásico temprano, además de los conodontes y mandíbula, que eran peces parecidos a lampreas, que llenaron el vacío ecológico después de la extinción masiva, los océanos del triásico tenían una fuente de comida que podía sustentar a los primeros gigantes marinos. Por el contrario, las ballenas crecieron al comer productos primarios altamente productivos, como el placton. Del mismo modo, los cráneos de los ichthyosaurios gigantes muestran que muy probablemente serían depredadores generalistas. Vamos, que hincaban el diente a toro que se les cruzaba por delante, a diferencia de las grandes ballenas actuales, que son animales especializados en un par de pequeñas presas. Pero a pesar del gran éxito de este linaje de animales, durante el triásico, los ichthyosaurios no serían por siempre los dueños de los mares del mesozoico. A finales del triásico ocurrió otro evento de extinción masiva, que no fue tan catastrófico como otras extinciones de nuestro planeta, pero sí que fue un duro golpe para los ichthyosaurios. Especialmente teniendo en cuenta que los ecosistemas marinos son mucho más delicados que los terrestres, ya que los ecosistemas marinos están completamente equilibrados por los nutrientes de las corrientes y los microorganismos que forman la base de las cadenas alimentarias. Para principios del jurásico, todos los ichthyosaurios colosales habían desaparecido. Solo aquellos linajes de ichthyosaurios más pequeños y adaptables consiguieron pasar al jurásico. A pesar de que en el jurásico, los ichthyosaurios siguieron siendo unos miembros inconfundibles de los mares, que perfeccionaron su cuerpo hasta casi la apariencia de delfines y peces espada. Pero el jurásico tenía competencia. Aparecieron otros grupos de reptiles que abandonaron la tierra y siguieron los mismos pasos que los ichthyosaurios abanderaron decenas de millones de años antes, como los plesiosaurios con sus cuellos alargados y los pliosaurios con sus cuerpos robustos con grandes mandíbulas. Es decir, que los ichthyosaurios ya no eran el grupo dominante en los mares. De todos modos, los ichthyosaurios siguieron habitando los mares del Mesozoico hasta el Cretácico. Los nuevos hallazgos indican que este grupo sobrevivió mucho más de lo creído en un principio, hasta hace unos 85 millones de años. Esto quiere decir que nuestros amigos los delfines escamosos no fueron testigos de la extinción causada por el impacto estelar a finales del Mesozoico. No sabemos realmente cuál fue el motivo de la completa desaparición de los ichthyosaurios. Pero puede que la desaparición de estos animales se debiese a que eran animales demasiado eficientes. Tras un cambio climático repentino evidenciado en registros de roca en todo el mundo durante el Cretácico, los ichthyosaurios se enfrentaron a cambios en la disponibilidad de alimentos, rutas migratorias, competidores y lugares de reproducción. Un conjunto de factores que llevó a la extinción de estos reptiles marinos, que debido a su especialización no fueron capaces de adaptarse a tiempo. Irónicamente, uno de los grupos de animales más exitosos y que más rápido evolucionó al comienzo de su reinado no fue capaz de adaptarse a tiempo a un mundo caótico. Pero a pesar de todo, el legado de los ichthyosaurios ha perdurado hasta los océanos de hoy en día. Estos reptiles allanaron el terreno para los ecosistemas marinos que vendrían después. Es el fenómeno que los paleontólogos catalogan como la revolución marina del Triásico. Al diversificarse tan rápido, los ichthyosaurios no solo ocuparon, sino que también crearon nuevos nichos ecológicos, ya que sus presas comenzaban a diversificarse y a su vez nuevos grandes depredadores surgían. En un abril cerrar de ojos, los océanos de Triásico se volvieron un entorno complejo y mucho más biodiverso que los océanos de eras anteriores. Es decir, que los ichthyosaurios fueron los directores de los océanos, marcando las pautas que los animales marinos siguen incluso hoy en día. Sin los ichthyosaurios, nuestros océanos serían mucho más aburridos y a pesar que desaparecieron hace más de 80 millones de años, todavía reverberan los ecos de estos pioneros en los mares modernos, el legado de los reptiles que soñaron con ser peces. Pues eso ha sido todo. Otro vídeo de paleontología que ya tocaba. Y os estaréis preguntando, Davitschenko, ¿a dónde querías llegar con esto? Eh, nada, simplemente me gustan los ichthyosaurios. Y ya sabéis lo que toca ahora. Si os ha gustado, dad like, compartid y suscribíos al canal. Y ya nos vemos en el siguiente vídeo, mi gente. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!